Congresista tiene todo el derecho de irse de luna de miel, pero no con los recursos públicos. Nosotros vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios. Bienvenido, señor Rospigliosi, exitosa. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Usted, por favor, nos puede explicar en qué situación se encuentra la tercera vicepresidenta, la señora Amorús, porque después de todo lo que sabemos que ha sucedido aquí en Lince, ¿qué podría en la fiesta? Que ya es motivo de investigación, pero esto ha abierto una caja de Pandora. Resulta que muchos de los allegados de su pareja, Paul García, están contratados en el Congreso de la República y en oficinas que dependen de los vicepresidentes. Y ella dice, no, 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 yo no contrato, contrata administración. ¿Qué se configura aquí? Bueno, yo creo que la congresista tiene todo el derecho de irse de luna de miel, pero no con los recursos públicos, no con los recursos de tus oyentes. Eso es inestable. Mira, ella no debió cobrar el bono de semana de representación, porque no hizo semana de representación. Se iba de luna de miel con viajes de placer. Y lo grave es que eso es un delito de cobro indebido, es un delito de peculado, y varios más que la fiscal de la nación debe investigar de oficio. Igualmente el Contralor General de la República, que está pintado en la pared o es un graficio. Porque delante de él pasan estas cosas, y él no se entera, no investiga, y es gracias a usted y a los medios de comunicación que nos enteramos de estos escándalos. Respecto al otro congresista, bueno, quiere ser un digno seguidor de Digna Calle, ¿no? Quiere despachar la función parlamentaria desde Moscú o San Petersburgo. Pero también es muy grave. Por eso que debe seguir el mismo caso de sancionarse por abandono del cargo a este parlamentario que se ha quedado en Rusia. Entonces, el caso de Digna Calle, que está en la subcomisión de acosiciones constitucionales, debe avanzar más rápido. Mire usted, de acuerdo a la Constitución, el Congreso está prohibido de hacer otras funciones ajenas al Parlamento, en horario de funcionamiento del Parlamento. Y además, el 233 es donde legislar, fiscalizar, y representar. ¿Y qué es representar? Es ensuciarse los zapatos, ir a los subinstitutos electorales, donde fueron elegidos, para escuchar los problemas de los ciudadanos, y canalizar soluciones, rendirle cuenta al ciudadano qué han hecho todo el mes en su beneficio. Cuántos proyectos le han presentado, cuántos oficios han mandado a la administración pública para fiscalizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto lo va a hacer desde dónde? ¿De Rusia? Como la señora Digna Calle lo hacía desde Miami. O la señora vicepresidenta que lo hacía desde Punta Cana. Por favor. Esto es una burra ciudadano. Muy bien. Entonces, para precisar la información... Esto va a seguir pasando a estos parlamentarios. Muy bien. Entonces, para precisar la información, el Centro LIBER ha accedido a los certificados de los movimientos migratorios que nosotros hemos mostrado, donde se ve que la congresista Amoruz y Paul García se han desplazado precisamente a cinco destinos. A Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina. ¿En dónde? ¿En qué meses? Abril, mayo, junio, julio y agosto de los mil veintitrés. Entonces, mire estos viajes seguidos que ella hace en sus semanas de representación. No representó a nadie. Y esto dice también que ella es representante de Lima y aún así usó el bono de dos mil ochocientos soles como gasto de apoyo logístico. Cobró los gastos de representación. No representó varios meses seguidos. Cinco meses seguidos no representó a nadie. Sí, esto es muy grave. Esto es muy grave. Mira, lamentable. Una parlamentaria joven que generó expectativas en sus electores. Su padre fue un congresista trabajador, Roger Amoruz, un empresario que empezó de cero y construyó un imperio económico. Y lamentablemente que él está dilapidando, ¿no? Hay que recordarle a la congresista lo que muchas oyentes tuyas, mamás, le dicen a sus hijos en el colegio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y tiene sus malas juntas y por eso le pasa lo que le pasa, ¿no? Pero terrible. En realidad, ella, ¿qué debería pasar con esta congresista? Cobra el bono de representación. No representa. Además, está pisoteando la, ya no le puedo decir majestuosidad, lo poco que queda de algo de respeto que se le puede tener al Congreso de la República. No a los representantes que están ahí adentro, sino a la institución, ¿no? ¿Qué debería pasar con esta congresista? ¿Por dignidad se debería ir? Se debería ir porque hemos visto que no solamente se va de paseo cuando debe representar. Le importa un pepino. Así como le importó nada bailar durante la pandemia, mientras que miles de peruanos estaban muriendo y pidiendo auxilio. Así como no le importó nada contratar a los amigos del novio. Sí, mira, que eso es un nombramiento indebido en el cargo que debe investigarse rápidamente. Y contratar a su cuñada y una serie de amigotes de su pareja sentimental de turno. Eso es inaceptable. Mira, no hay democracia sin Congreso, ni Congreso sin democracia. Por lo tanto, como tú bien dices, no pueden dinamitar el Parlamento por dentro este tipo de personajes que han ingresado en este quinquenio. Yo sí creo que hay congresistas que trabajan cada día, que son serios y quieren honrar el honor del voto popular. Estos parlamentarios que aún los hay deberían ser los más interesados en sancionar, en desmarcarse de esos personajes inaceptables. Muy bien, pero díganme ustedes, ¿qué debería pasar si hay todavía personajes serios? Más allá de desmarcarse, ¿qué debe pasar con ella? ¿Deben sacarla de la tercera vicepresidencia? Para mí hay suficiente material como para sacarla, expulsarla, votarla. No se merece estar en la tercera vicepresidencia. Bueno, la parlamentaria Morús debería tener la grandeza de la autocrítica y no venir a tomarnos el pelo como lo ha hecho en los últimos días y dar un paso al costado, renunciar al cargo. Y desde su escaño, hacer un prospectivo overruling de su comportamiento y buscar recuperar algo, la credibilidad del ciudadano. Pero lo que sí es urgente es la señora dar un paso al costado. No puede permanecer un día más en la mesa directiva. Cada día que pasa, como tú dices, es ahorita una caja de Pandora. Pero y si no lo hace, su bancada debería, bueno, presionar para que lo haga. Una bancada en la que hay personas honestas, hay congresistas honestos. Yo estoy seguro que ya en su bancada le están diciendo que lo más adecuado es que dé un paso al costado. Estoy seguro de eso. Terrible esta situación. Y ahora pasemos a la otra situación que se ha presentado, como usted me dice, ya las mañas de Digna Calle comienzan a proliferar. Un congresista, un congresista que se va con una invitación por ser congresista. No lo invitan por ser el miembro de Perú Libre, por ser una persona X, lo invitan por ser congresista. Y entonces este congresista, Abel Reyes, simplemente decide quedarse. ¿Qué se hace con esta persona? La señora Digna Calle pidió una licencia y no se le dio la gana de regresar. Pero este señor sale sin licencia, no le aprueban la licencia, todavía no tiene licencia, se va con la invitación, ya terminó la invitación y se queda. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, me da la impresión que está en peor situación que Digna Calle y qué deberían hacer esos poquitos congresistas que quedan con dos dedos de frente. Bueno, no haber seleccionado a Digna Calle rápidamente, aunque no es tarde, pero no haber seleccionado rápidamente, ha generado que pululen aprendices o discípulos de Digna Calle. Claro, y eso es lo que pasa con este señor. Este señor ni siquiera dio el rubor de pedir licencia sin goce de haber. El señor sigue cobrando su remuneración normal, como si estuviera trabajando en Perú, en el Congreso. Este señor ha cometido un abandono del cargo y creo que debe hacerse la denuncia constitucional rápidamente contra él, ¿no? Y cuando pasa eso... Para que sea suspendido del cargo y sea reemplazado por su accesitario. Así el señor podrá quedarse tranquilamente en Rusia. Y acuérdese usted de mí que cuando deje de ser congresista sostenido el cargo, más pronto que tarde lo van a expulsar de Rusia porque ya no le será útil. Claro. Entonces, primero, lo que puede hacer, el paso número uno, se puede hacer, se puede congelar sus saberes, no pagarle, es un paso rápido. Así es. Pero tenemos que interpretar de manera correcta lo que dice el reglamento del Congreso. Las sanciones son presenciales. Solo de manera excepcional es virtual cuando hay una emergencia. Por ejemplo, el COVID. Hoy no hay emergencia sanitaria, no hay excepciones y deberían ser 100% presenciales las sesiones de las 24 comisiones y del pleno del Congreso. Para evitar este tipo, pues, de discípulos de Digna Calle, ¿no? Pero Soto sigue permitiendo la virtualidad. Ya hay un abandono del cargo y debe ponerse a trabajar la Contraloría General de la República y la Fiscal de la Nación. Y en paralelo, la Comisión de Ética, ¿no? De oficio investigar estos dos casos execrables. Pero Soto sigue permitiendo la virtualidad. Y es algo que debe corregirse inmediatamente, ¿no? Bueno, cuando Soto se justifica el reglamento, el Congreso es claro, muy claro, Karina. Solo de manera excepcional se puede reunir virtualmente. Ejemplo, una emergencia sanitaria que no la hay. Entonces, ¿por qué seguimos avalando este tipo de propósitos? De acuerdo. Entonces, esto se debería solucionar rápidamente para que no sigan proliferando este tipo de personas. De verdad, tengo tantos calificativos, pero este tipo de personas que simplemente se le da la gana de quedarse en Piura y punto. Y manda a decir que no viene hasta enero. Entonces, ¿qué pretende? Sí, manda a decir. Porque le ha dicho a la congresista Alcarras que él se queda. Punto. ¿Qué es esto? ¿Para qué tenemos representantes? Muy bien. Entonces, vamos a ver en qué termina. A mí me parece que se le debería cortar el caño del sueldo desde el día uno que se fue sin licencia. Muchísimas gracias por estar aquí.